¡Suscríbete al canal! Ella me dio algún que otro consejo. Diego, Lorenzo y Denis, Aurora y Destra. ¡Gómez! Definitivamente Gómez. Hoy justo me encontré con Julieta, una actriz argentina amiga. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien vos? Bien. ¿Sabés que recién vengo de Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Estuvo espectacular. La verdad, sin esfuerzo, metí dos bolos en una novela y después metí un protagónico en televisión abierta en una serie. Estuvo increíble. Vos decís que venís de Nueva York y te llueven los trabajos. O sea, te digo, se abren puertas, pero en serio, a full. ¿En serio? Tenés que ir. ¿Qué comemos hoy, pa? ¿Quién son? ¿Cindoro? ¡Dieguito! ¿Puedo pasar? ¿En casa? Sí. Sí, sí, pasá, boludo, dale. Sí. ¿Puedo pasar? Eh, justo me estaba yendo, pero pasá, pasá, pasá. Gracias, loco. Sí. Eh, Diego Martínez, actor. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Nada, quería ver qué me podías ofrecer. Estoy acá hasta el 13. Estoy dispuesto a laburar, a ver qué papeles. Un vaso de agua te puedo ofrecer aquí. Bueno, no sé, mirá. Eh, me dijeron que vos haces casting. Te doy mi currículum, mi foto. No, bien, gracias. Yo, eh, yo estoy hasta el 13. Ajá. Y, no sé, seguido. ¿Baterista? ¿Está tocando la batería? Esa banda. Es una banda, turistas. Ah, mirá vos. Ah, capaz, sí, yo lo conozco a el chavo, no lo conocían. Ah, está bien un laburo, él. Conté un poquito de un mayor. Re bien, boludo, la verdad, con la actuation me está yendo muy bien. ¿Estás laburando mucho allá? A full. Onda, me quise tomar unos días para venir de vacaciones y llego, y no sé, se ve que alguien se enteró que llegué y me llamó una productora, ofrecerme papeles. No, sí, pero no, 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 no sé, lo mío. ¿Y qué, actuando, qué estás haciendo? Sí, comerciales, series, películas, venta, eventos, todo. Bien, te paga arriba, ocho. No, te paga bien, no me puedo quejar. ¿Y esa viola? Esta es de Guido, ¿de verdad de Guido? Sí, Guido. Sí, Guido. ¿Conocés? Sí, íntimo, como nosotros. Estamos tocando bastante, estamos saliendo por un montón de lados. De hecho, hoy estamos, ¿qué día es hoy? Lunes. Perfecto. Hoy, sábado de la noche, tocamos y me parece que tenés que venir. Tenés que venir a ver el show, tenés que venir a estar ahí un ratito con nosotros. Esas cosas que te gustan a vos, ¿viste? Esas cosas que te gusta pasarla bien. ¿Crees que toco un tema con ustedes? No, venís, te sentás un rato, venís un rato antes, tomamos algo en el camarín. Mi hijo, esto, boludo, en video tuyo estás tocando también. Sí, estamos tocando. Vamos a seguir con el cuelgue, sí. Bien. ¿Cuándo tocan? Hoy. Hoy tocan. ¿Hoy tocan también? Sí, sí, sí. ¿Querés venir? Te invito, boludo. Bueno. Mirá, yo me organizo, sé que ya te acabo de contar, le dije que sí he ido, pero yo hago el esfuerzo y toco con los dos. No hay problema, invitado especial. No, te anoto para que nos venga a saber, o sea, Dieguito Martínez más uno. Poné, Dieguito Martínez más el cuelgue, si querés, o y el cuelgue, como vos quieras. No tengas vergüenza, boludo. Pero pasame el tema. Por favor, no. Yo creo que lo saqué igual. No. No, no, así no es. Igual no te preocupes. Yo te toco de invitado. Y no te cobro, ¿eh? No te cobro. Sí. No. De venir, es el show. Yo te lo tuiteo, 80 seguidores tengo, te lleno el lugar. Dejate de joder, basta. Dale, boludo. No he hecho las pelotas, boludo. No tengo vergüenza. Me enojo y no toco, ¿eh? Pero dejate de joder. Relaja un poco. Mirá todo lo que tengo para tomar. Dejate un rato, boludo. Boludo, pasame el tema. Dejá esto. Me pasás el tema o me llevo la guitarra, ¿eh? No, 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 hijo, mirá, si querés prender la tele, pero yo ya. No, vamos a ver la tele, vemos algo, tomamos un Matico Sigrid, algo. ¿Ese es Joaquín todavía? ¿Es Joaquín ese? Sí, Joaquín Fulé. Mirá vos, sigue actuando. Sí, actúe, flaco. Mirá vos, ¿qué onda? Bien, está bien esta serie. Nos trabamos 20-20. Ah, ¿comedia? Con él. No sé quién es, pero tengo que atender. ¿No podés esperar? No, no, vos, Soledad, dale. Bueno. Sí, ¿quién es? Soy yo, Guido. ¿Qué hace, Karim? ¿Está ahí el pelotudo de Diego? Sí, está acá, no sabés qué shunke este Diego. Se llevó mi guitarra. ¿Qué? Que me devuelva la guitarra, aguantámelo ahí. ¡Anda, mira! Joaquín, hay una persona afuera que insiste con que es amigo tuyo y que te quiere ver, no sé. ¿Cómo se llama? Diego Martínez, puede ser. ¿Diego Martínez? Sí, que se conocen de chico, no sé. No, mucho menos con Diego Ramos. Sí. Con Diego Peretti. No, Martínez, estoy segura. Diego Reinhold. Diego Lago Marcino, pero no sé. Hay un montón de Martínez, hermano. No. Qué increíble. Hace una escucha. Sí. ¿Qué haces? Oh, yo me cargo. Listo, gracias. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, ¿cómo vas? Bien, loco. ¿Cómo andás? Pará. Diego. De colegio nacional. ¿De qué año? ¿De qué año? No, ese mamón Quilomo no sabía por dónde. Sí, no, no pasa. ¿Por dónde como agarrarte? Ahora está. Está ahí, mirá la cantidad de pelo que tenés. Qué bien, ¿eh? Tengo más pelo ahora. Sí, muy bien. Muy bacana. Yo estoy canoso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenemos bastante pelo, lo cual es bueno. ¿Qué tal allá? No sabés, no sabés, bro. Sí. Bueno, no, no. La gente me quiere en todas las películas. No, ando re bien. ¿Un lugar tan competente como allá, no? Sí. ¿De sacarse ahí? Difícil, ¿no? Sí. Eh, pero a mí no, ¿viste? Cuando uno es bueno, se la banca. Sí, qué bueno. Sí. Pero vos también andas bien acá. Sí, sí, estoy acá. Sí, es una serie que se llama Nostradamus 2020. Ah, no. Es una historia muy intensa, la verdad que... Así, no necesitan un bolito. Así, mira, yo te puedo hacer una participación especial. ¿Dónde estoy acá? Sí, me encantaría, voy a laburar juntos. Lo que pasa es que justo desde la historia de dos tipos que sobreviven a una especie de apocalipsis. ¿Comedia no es? No. Tiene un humor como sarcástico, ¿viste? No, 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 pero está, está buena. Mmm, ¿se viene vos? Félix, te presento a un amigo de la, bueno, de la adolescencia, sería Martín, acá. Actor, actor soy. Es actor, Martín, Félix. Diego, Diego soy. Ah, perdón, ¿tu hermano era Martín? No, no. Bueno, 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 ¿díegras? Hace mucho. Pero bueno, es un actor, después le pasás, no sé, la info y eso para cualquier cosa. ¿Vos dirigís? ¿Vos dirigís? Hace tiempo, sí, hace 10, 12 años ya. ¿Sí? ¿Sabés qué tengo? Para levantarte más todavía yo estoy acá de visita, te hago un papel así de invitado especial, porque allá en Nueva York yo estoy así como allá. ¿En esta historia decís? Sí, tengo media obra. ¿Pero son dos personajes? Sí, le conté, felizmente. No hay nadie más, es un post apocalíptico en la historia. No hay nadie más en la historia. Es una comedia ahí. Tiene un humor, tiene un humor. Bueno, Diego, la verdad que es un placer verte. En todo caso, ¿lo podés acompañar? No, 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 no. Es que ahora está por llegar, porque la niña quede una cosita diarrea. Lo están retrasando, igual. Tengo una idea, tengo una idea. Cena 17, toma uno. Acción. ¿Qué vamos a hacer, Daniel? Tenemos que escaparnos acá. No nos podemos quedar encerrados acá adentro. Nos vamos a morir. Tenemos que sobrevivir. Llegamos a este punto. Tenemos que escaparnos. Es mejor no morir afuera que morirnos acá adentro. ¿No te parece? Sí. ¡Corte! ¿Qué pasó? Que no tenés que responder eso. Lo que pasa es que lo vi medio inseguro. Lo quise así como tirar... No, yo no estaba inseguro. Va, no me sentí inseguro. Félix, ¿qué? ¿Por qué? Yo no lo viste vos un poquito, medio duro. ¿Yo estaba inseguro? No, Joaco. No, para nada. Estaba perfecto. 20 puntos, como siempre. No, no tenés que hablar de mí. Está bien. Yo estoy viendo igual el hombro. No te metas mientras vas a jugar. Está todo bien, viste. Pero la verdad que no me gusta que vos opines sobre lo que yo estoy haciendo. No me sirve. Yo quiero aportar. Es tu película. No sé. Sí. Sí. Tú sé, güey. Bueno, no, todo bien. Listo, papá. Joya, joya. ¿Vamos a la vuelta? Vamos. A ver. Cámara. Un sonido. Agua, agua, agua. Ponla. Estoy. Cena 17. Toma 2. ¡Acción! ¿Qué vamos a hacer, Daniel? Tenemos que escaparnos de acá. Nos vamos a morir acá adentro. Ya no hay más comida. Tenemos que irnos a algún lado. Tenemos que sobrevivir. Llegamos hasta acá. Prefiero morir afuera que morirme acá adentro. ¿No te parece? No. No, no me parece. ¡Corte! Te dijo, loco. Te dijo que no tenías que hablar. Pero, a ver. ¿Qué es esto? Yo pensé que... Se habla vos. No sé. No entiendo. Yo quise tirar una así como para descolocarlas. O sea, ya hacemos mucho eso. O sea, como los tristes. Y acá también lo hacemos. Ure del capo de eso. La verdad que es un fenómeno. Pero acá no es la idea, ¿entendés? Acá estamos trabajando sobre el guión de esta serie. Somos fieles al guión. Fieles a lo que está escrito. Por algo él escribió lo que escribió. Bueno. A ver, eh... No... Lo manejo yo, Félix. Dejame un segundo. Perfecto. Una cosa digo. A ver si entendés esto. ¿Qué estamos teniendo en eso? Vos lo que tenés que entender es que vos, eh... de toda esta escena lo que se está necesitando de vos es que seas el hombro de Baraglia. ¿Entendés? Ponete pillo. Se ve esto tuyo. El pelo me imagino que no se verá porque no sé cómo lo vas a empatar con el de Leo. Eh... El problema es pospro. A mí no... Necesitamos usar los equipos. ¿Te quedó claro? No, está bien. ¿Te quedó claro? O sea, lo que sirve de vos acá es el hombro. Sos el hombro de Baraglia. ¿Está? Decímelo porque no sé si lo entendés. No me doy cuenta si me estás escuchando. Te escucho, te escucho. Sí. Quizás estando hablando ya tanto tiempo en inglés, no sé, castellano ya te resulta vital. No, no, te escucho. ¿Estás claro con eso? Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Estás bien? Yo quiero ayudar. Bueno. Yo estoy acá para ayudar. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, vamos. Quietito, ¿está? El hombro, el hombro no se mueve. ¿Está? Bueno. Dame un minuto por favor que ya estoy un patito. Sí. Yo también. ¿Estoy bien yo? ¿Estoy bien el hombro? Escena 17, toma 15. Vamos. ¡A acción! Daniel. No tenemos que escapar de acá. Tenemos que sobrevivir. Si nos quedamos acá adentro no vamos a morir, ya no tenemos más comida. Prefiero morir afuera que morirme acá adentro. Si llegamos hasta acá, la vamos a pelear. ¿Qué te parece? ¡Corte! ¿Qué haces? Pero... No, chabón, ¿qué haces? No, chabón, ¿qué haces? No, ¿de onda te digo? ¿Pero qué estás haciendo? Lo estoy yo pelotudeando acá, gente tuyo. No, pero quise... No, si te digo, te tenés que quedar quieto y estás mirando a cámara. Te vi como miraste a cámara. Sos gracioso. Venía hacerte gracioso. La gente piensa a lo mejor que hay un chabón más vivo y listo. Y tenés dos temporadas más con eso, boludo. Amigo tuyo es... Sí, somos amigos íntimos. No, la íntimo no, tampoco la pavada, viste. Está todo bien, Diego, la verdad. Yo, si no te jode, yo levanto la jornada. Sí, vamos... Yo tengo diez minutos, eh. Yo te hago... Me parece lo mejor. El resto se va a comer. ¿Yo me quedo acá? ¿Me pongo ver o me quedo en las marcas? La cagaste, Diego. Espérame, acá me caigo, eh. Acá me caigo. ¿A dónde vas? No, no. Te mando el currículum y te mando la foto. Te mando a llegar. ¿En serio? O cuando pase para allá. Te la vamos a tocar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me acompañe. ¿En serio? Hey. Hey. You're back. I am. How was Argentina? Uh, it was, um, amazing. It was amazing. It was amazing. Mm-hmm. Yeah. Oh my god. You have no idea. You say you're an actor in New York. Uh-huh. And they just, like, throw rolls at you. Uh-huh. Really? Yeah. Lot of acting. Lot of acting going on. Great. Because I was looking at flights to Argentina. And I think we should go together. Next month. Next. Week. new school. Oh my god. Yes. But I know they get out of flames. Qué hijo de puta Son todos unos hijos de puta felices Son todos unos hijos de puta Son todos unos hijos de puta